Cuando en el Evangelio de este jueves le anuncian a Jesucristo que Herodes le busca para matarlo, responde con contundencia, id y decidle a ese zorro, decidle que Jesús debe de continuar predicando, que no dejará de hacerlo, no dejará ese empeño que el Padre le ha encomendado hasta que consume su entrega en Jerusalén, porque dice no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén, la muerte de Cristo será cuando el designio del Padre lo permita cuando llegue el momento de entregar su vida plenamente por la redención del mundo. En este momento Jesús se conmueve y entonces en este Evangelio de hoy nos comparte lo que son los sentimientos de su corazón, del corazón de Cristo Redentor y es impresionante escucharlos. Prota de Jesús esta expresión, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Es como un desahogo del corazón de Cristo en el que él muestra su sufrimiento. A uno le viene a la mente también esa oración sacerdotal de Cristo después de la última cena que recoge San Juan cuando Jesús está a punto de ser entregado y Jesús ora al Padre para que no se pierda ninguna de las almas que le han sido encomendadas. Jesús se refleja en esa imagen de la gallina que intenta cobijar a los polluelos debajo de las alas y que ninguno se escape pero sufre Jesús al mismo tiempo porque algunos de sus hijos se escapan o le son arrebatados por el maligno y es el sufrimiento del corazón de Cristo Redentor. La espiritualidad católica ha vivido esta apertura de los sentimientos de Cristo como una invitación a que nosotros desagraviemos el corazón de Cristo, a que tengamos también una oración reparadora, a que participemos del sufrimiento del corazón de Cristo y también le demos alegrías al corazón de Cristo. Es un misterio que Jesús en Gesemaní, aquí en este episodio, en otros momentos abre, nos comparte el sufrimiento de su corazón y parece que nos está invitando a participar de esos sentimientos del corazón de Cristo Redentor que sufre y que busca también quien ore con él y quien participe con él de esa pasión por la salvación del mundo.